Sí Fueron tanto los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas, tú el egoísta y yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó el día que tus ironías ya no resistí Cuando cambian las escenas con un nuevo actor yo me tropecé Y con ganas de rabia sin besos caricias jugué tu papel Mientras tú ibas con otra que estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para nosotros ya no era la misma canción Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo mi ser la maldad despertó Y por eso aquel día mi rol yo cambié como amante jugué tu papel Fueron tanto los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas, tú el egoísta y yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó el día que tus ironías ya no resistí Cuando cambian las escenas con un nuevo actor yo me tropecé Y con ganas de rabia sin besos caricias jugué tu papel Mientras tú ibas con otra que estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para nosotros ya no era la misma canción Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo mi ser la maldad despertó Y como siempre el día mi rol yo cambié como amante jugué tu papel Mientras tú ibas con él Mientras tú ibas con otra que estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para nosotros ya no era la misma canción Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo mi ser la maldad despertó Y por eso aquel día mi rol yo cambié como amante jugué tu papel Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Fuimos dos protagonistas Tú el egoísta y yo el infadiz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Fueron tantas las noches Que yo pasé sin ti Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Si tú le dabas pasiones Él me daba placer Y todo lo que se hace en esta vida Se paga Que viva la soltería A gozar Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Fuimos dos protagonistas Tú el egoísta y yo el infadiz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Y fueron tantas las noches Y fueron tantas las noches Que yo pasé sin ti Si pensabas que yo iba a morir por tu amor Como amante jugué tu papel Si tú le dabas pasiones Si tú le dabas pasiones Él me daba placer Que pena por ti amor Y mejor sona que mal acompañada Aunque te pique el pajarito Y tú lo sabes ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso!